Bueno, un cordial saludo para todos. Es una puerta de entrada del miércoles de ceniza, es el día con el cual iniciamos nosotros un tiempo muy especial en la iglesia que se llama el tiempo de cuaresma. 40 días de preparación para la Pascua. Es un tiempo litúrgico en el que la iglesia nos invita a hacer obras de caridad, a orar de una forma más fuerte, nos invita a hacer ayuno, a la limosna. Es una invitación. El significado de la ceniza como tal es precisamente, recordemos que la ceniza se fabrica con los ramos que fueron el año pasado utilizados el domingo de ramos, los ramos se queman y de ahí se fabrica la ceniza. Es el signo también del quemar, uno quema todas las cosas, realmente hace el propósito de quemar las cosas negativas para comenzar una nueva vida. Por eso se habla de conversión, conversión es cambiar de dirección para iniciar una nueva vida, una vida de Dios. Es como lo más importante que nosotros acentuamos precisamente en el miércoles de ceniza. Hoy se inaugura la cuaresma, hoy la ceniza es el signo por el que nos recuerda que somos frágiles, que no somos dioses, que así tengamos poder o lo que sea, no somos nada si no tenemos a Dios en el corazón. Entonces, precisamente es el recuerdo y es la invitación que el miércoles de ceniza nos hace, el recordar que no somos nada, que somos ceniza y que algún día volveremos a la ceniza y que definitivamente lo que realmente va a quedar en este mundo son nuestras obras, nuestra relación con Dios y las cosas buenas que hagamos en favor de nuestra alma. Padre, la frase conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio es una frase bíblica, es una invitación que desde el Evangelio hizo Jesús precisamente a toda la comunidad cuando comenzó su ministerio público. En la sinagoga les dijo a todos, conviértanse y crean el Evangelio. Convertirse es cambiar de dirección, recordemos que Evangelio significa la buena noticia, es la buena nueva de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, la invitación es precisamente eso, escuchar la palabra, convertirnos, amar a Dios, no soltarlo nunca de la mano, sino estar de la manita de Dios para todo, para nuestro trabajo, para nuestra familia, nuestra vida personal, el recordar precisamente que somos criatura en las manos de Dios, que necesitamos volver a Dios, el volver a Dios, volver a la casa del Padre como el hijo pródigo, volvamos a la casa del Padre y hagamos que nuestra vida sea feliz, es definitivamente, es la realidad de las cosas. Cuando uno está de la mano de Dios, hay verdadera felicidad. Lo otro es ficticio, el poder, la riqueza, todas las cosas son ficticias realmente. Lo que verdaderamente da la alegría es estar bien y estar de la mano de Dios. Padre, finalmente el mensaje para ese tiempo que empieza la cuaresma y poder reflexionar también para que nos queramos unos a otros. Pues lo has dicho con esa frase, lo que la cuaresma nos está invitando. Hoy el Evangelio tiene ese algo especial, el Evangelio de Mateo, en la palabra Jesús nos dice, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te escuchará. La oración, lo primero. Entonces, fortalecer nuestra oración, el encuentro con Dios, no es irse a la pieza, es la oración, el corazón, es el sitio más importante donde tiene que habitar Dios y donde está. Entonces, encontrarnos con Dios. Lo segundo, la invitación, una invitación del Evangelio, cuando vayas a dar limosna, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, para que cuando tu limosna la se dé cuenta a Dios, que ve en lo escondido y no los demás. Entonces, precisamente es un tiempo propicio también para eso, para practicar la ayuda con los demás. Ahí tenemos unas ocasiones muy propicias en nuestro municipio. Ha llegado mucha gente de Venezuela, ha llegado mucha gente necesitada, y antes de cerrar una puerta en la cara, pues es hora también de ayudar a los demás, a la gente que necesita. No solamente nuestro ranchito, no solamente nuestra familia, no solamente mi montoncito, sino que poder tener sentido de los demás. Y la última invitación que nos hace Jesús en el Evangelio es, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, que tu ayuno lo note tu Padre que está en lo escondido, que ve desde lo escondido, y Él te recompensará. Hay muchas formas de ayunar. Esta mañana, invitaba precisamente en la Eucaristía, de la mañana a eso. Son a un celular en plena misa, y eso que uno hace coquitos, y le hace unos ojitos a la persona, pero la invitación era esa. ¿Por qué no ayunamos de algo que a veces cuesta tanto, y duele tanto, cómo es el celular? Listo, ayunemos de eso, y eso con un sentido muy especial. Si ayunamos de celular, vamos a recuperar familia, vamos a recuperar verdadera amistad, vamos a recuperar muchas cosas. Entonces, eso sí que es importante. Y así muchas otras cosas. El ayunar a veces de hablar del prójimo, el ayunar muchas veces de cosas realmente que cuesten, pero que sirvan de verdad. Y por eso también, de la mano de eso va la invitación, hoy miércoles de ceniza, y los viernes de cuaresma, el ayuno, que para nosotros también se llama la vigilia, que es el hecho de dejar de comer carne, no para comer un suculento plato de pescado, sino para poder ayudar, tener el sentido comunitario, y poder darle la mano a los demás. Padre, muchas gracias. Dios me los bendiga. Felicidades.